Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Hola, bienvenidos. Tantos años con la gente. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien. Hoy ya es viernes. Exactamente. La gente ya está de joda, veo, ¿no? Sí. ¿Quién está pasándola bien ya? Todos, creo, ¿no? Si ya es viernes. Sí, ya es viernes. Se festeja fuerte que ya arranca el fin de semana. Y hoy, como siempre, en Reconectados, vamos a ir medio rápido porque tenemos muchísimo material. Sobre todo las cosas que van a estar ocurriendo este fin de semana, ¿no? Acá en la ciudad de Río Grande, en Toluín y en Ushuaia. Bien. Bueno, tenemos el día de hoy, sí, para anunciarles a ustedes el día de qué es. Pero también tenemos nuestra consigna que ya está puesta en nuestras redes sociales, ¿sí? Así que, ¿querés que empecemos con el día de hoy o consigna? No sé, ahí tenemos la consigna, ¿sí? Ya que estábamos hablando de los viernes, Cari, de que ya toda la gente está planificando el fin de semana. Por ejemplo, la consigna del día de hoy para aquellos que quieran participar de un premio de F14 Almacén de Bebidas. Bueno, tenés que seguir las instrucciones, ahí compartir la publicación, etiquetar a la persona con la que compartirías el premio y responder la consigna. ¿Cuáles son tus planes para hoy, viernes 6 de diciembre? Ya se termina el año, ya pasa este mes y ya llega Navidad, Año Nuevo, Rellemado, toda la fiesta junta. Y toda la comida junta. Todo, todo junto. Todo lo que no comiste en el año lo tenés así en una semana más o menos. Bueno, entonces compartí con nosotros el día de hoy este premio de F14 contestando esta consigna del día de hoy, ¿sí? Ya podés participar y festejar junto a tus amigos con este gran premio, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿te parece si vamos al día? Bueno, pero contame, ¿cuáles son tus planes? Ah, no, todavía no planeé nada. No planeaste nada, estás cansada. No, no me gusta planear. Algunos dicen que hoy no hacen nada porque terminan cansados del trabajo, de la oficina, de la casa, con los pibes, con, ¿viste? Por ahí, como es mi caso. No, no, no. Y por ahí generalmente trabajamos, yo trabajo a la mañana, así que no. ¿El sábado a la mañana? Claro, entonces, claro, entonces directamente no. Como que ya estoy media viejita, ¿viste? Me cuesta levantarme. Así que, pero bueno. Pero igual, cuando planeo, no lo planeo así de un día. Sale lo que salga. Sale ahí en el momento. A mí igual me pasa eso. No me gusta planificar. O de última, digo, no, esta noche voy a ir a hacer tal cosa y después resulta que nada, termino en otro lado. Claro. Cambio a los dos minutos. Bueno, ahora estamos en el tema del día, de paso también aprovechamos a saludar a todos los gauchos y gauchas que tenemos. A la Federación Gaucha. Exactamente, porque es el Día Nacional del Gaucho, esto a raíz de la primera publicación del Martín Fierro, ¿sí? Y también hoy, bueno, nosotros en las redes compartimos uno de los temas del día, cambiamos rápidamente, pasamos ahí. ¿Y no está la torta frita ni nada de eso que comen los gauchos? Mate, torta frita, muñuelo. Y no sé quién es el que siempre nos gestiona. ¿Qué cosa? Quémate bien gauchesco. Hasta la bombilla tenemos, ¿ves? Lo que es esto, es tremendo. Bueno, pero acá siempre creo que Dubino es el que gestiona las tortas fritas, le podemos ir diciendo que vayas gestionando eso. No, soy yo la que gestiona. Ah, ¿sos vos? Sí, sí, sí. Tortas fritas, todas las cosas que le gustan. Las empanadas de manzanas, qué rico. Cari, empezá a gestionar, por favor. El otro día me pidieron que era eso, picarones, pero me dijeron que tenía que avisar dos días antes para conseguir la, ¿cómo se llama? Chancaca, es algo que se le pone, no sé qué es. Una masa como de zapallo con no sé qué. No sé qué, pero acá todos quieren eso. Sí, no sé qué, pero es rico, yo lo probé, es rico. Ah, bueno, mirá, mirá que Cari tiene un gusto particular, así que debe ser rico entonces, ¿eh? No, 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 es rico, es rico, sí, es rico. ¿Viste? Bueno, la chancaca, nos está faltando la chancaca, por favor. La chancaca. La chancaca. Pará que no va para más, ¿eh? Van a ser las 17 y ella va a seguir riéndose. ¿Se hace tanto reír? No, la chancaca, se me el cerebro, me empieza a oler la cabeza. ¿Qué cosa? Sí, cuando me ríe. Bueno, cambiamos de tema, ¿sí? Vamos a ver todo eso, ¿no? Para tomar la once, dirían mis amigos, mis compañeros. Bueno, entonces decíamos, el día de hoy, Iguada, ¿tiene que ver con qué? Ah, me tocaba a mí, bien, porque hoy es el día muy especial, porque nacía el manguaca. ¿Está bien dicho? Hoy estamos con la chancaca y el no sé qué y el manguaca, bueno. Mangaca es. Mangaca, ¿y yo qué dije? Manguaca. Bueno. ¿Qué cosa? Yo creo que lo voy a poner para el resumen del año, odio estos momentos. Mangaca, así está bien, nació en Tokio en 1953, ni más ni menos que el creador de uno de los mejores dibujitos animados, creo que de la historia, y supongo yo que acá tengo un fanático que me va a dar la razón, ¿no? Exactamente, obvio, ¿no? Nacía el mangaca, nombre con el que se conoce a los escritores de manga, Masani Kurumada, creador de obras famosas como Los Caballeros del Zodíaco, entre otras. Ya desde su adolescencia, Kurumada mostró un especial talento por los mangas, así que bueno, Los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, la obra Cumbre, que lo popularizó en todo el mundo, apareció pocos años después, de 1982, y como decíamos, cuando el manga se convirtió en un anime en la TV de Japón, conquistó a los fans de varios países. Bueno, momento reflexivo de las efemérides del día de hoy, en las redes, aquí también en Reconectados. Me gustó, me gustó. Bien, tenemos muchísimas cosas para compartir, Wada, como decíamos. Ay, que perdón, perdón, me olvidé, me había dicho también para decir que están, viste, Los Caballeros del Zodíaco en Netflix. Sí, ya están, ya están. ¿Eh? No sé si alguien lo está mirando. ¿Alguien lo está mirando? Yo ya me los vi todos. Yo ya los vi. Sí, ya me los vi todos. Yo ya los vi igual. Claro. Está bueno, está bueno. Volver al tiempo. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a lo realmente importante del día de hoy. Bien. Bueno, empezamos con la primera viral y tiene que ver con los animales, algo que nos gusta muchísimo a nosotros y es esas cosas que nos demuestran como raras. ¿Qué cosas? Pensarán lo mismo de nosotros, de los humanos, ¿no? Pero mirá lo que hace este perro, ¿sí? Este, al momento de ladrar. Mirá, vemos el video. Ahí vemos este perro. Son en el tacaná. De raza japonesa, como vemos ahí. Sí, de, ¿no? ¿Qué? Le enseñaron un truco, ¿sí? Cuando está ladrando, le dicen, ahí como que le está metando y le dicen que baja un poco el volumen de su ladrido. Y él lo que hace es ladrar cada vez más bajo, mirá. Ay, no. Qué bonito. Hermoso. Lo vamos a repetir para que escuchemos bien el ladrido, ¿sí? Al momento que él va bajando. Son en el tacaná. Cede, ¿no? ¿Moto chisa que haró? ¿Moto, moto? ¿Moto chisa? ¿Eh? Bueno, así pasaba entonces, cómo este perrito iba bajando el volumen. Ojalá que algunos y algunas pudieran copiarse eso, ¿no? De esa forma cuando decís, cállate un poquito, mi amor. Y siguen y siguen. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. También en las redes sociales dio mucho que hablar cómo vive hoy por hoy Wanda Nara, ¿sí? Viste que ella también publica todo a través de su cuenta de Instagram. Y es por eso que mostró su lujosa casa en París. Ahora ella está en Francia, radicada allí con Mauro Icardi y también con todos sus hijos e hijas. Y justamente vamos a compartir el video donde se puede apreciar la lujosa mansión donde ella está viviendo. A ver. No sé si tiene audio o no, pero bueno, se acerca la Navidad y obviamente ya se ven algunas imágenes de París y bueno, de las casas con toda la ornamentación correspondiente. Pequeña, ¿no? Una pequeña vivienda. ¿Qué te parece, Amos? Me encanta. Me encanta ella, me encanta Wanda. ¿Qué? Me re gusta, me gusta todo lo que sube. ¿Qué cosa? Es graciosa. ¿Por eso me gusta? ¿Qué sería eso? Pero eso es su mansión, ¿sí? Bien, ahí se lo ve entonces. Viste que hay muchos, no sé si se dieron cuenta que hay muchos que ya armaron los arbolitos pero hace como a mitad de mes, más o menos. En las publicaciones de Facebook o... Me se ríe y me transmuestra, ¿no? No sé, Talía creo que también subió un video que estaba armando su arbolito ya muy temprano. ¿Qué pasa a estas fiestas? Acá también las chicas ya están armando el arbolito. Tienen que termine el año como sea, ¿no? Y le están metiendo pilas, ¿eh? Pero bueno, sí hay mucha gente que ya está armando el arbolito, ya lo encendió, ya ornamentó todo el frente de sus casas o departamentos, ¿eh? Pero bueno, ahí veíamos las imágenes entonces de la nueva casa de Wanda Nara, ¿sí? Porque el marido está trabajando ahora por un equipo de fútbol del equipo de París Saint-Germain. Así que bueno, ahí anda también Wanda en París mostrando su lujosa mansión en redes sociales y bueno, ampliamente se viralizó, como decíamos, a través de internet. Bien, bueno, mirá ahora, observá y escuchá bien esta noticia porque te va a dejar con la boca abierta. ¿Qué pasó, Karina? Tengan cuidado al momento de tomarse un Uber y si van a hacer algo que no corresponde o que no deberían, digamos, ponele, ¿no? Mirá, este hombre pide un Uber y va a viajar a un lugar, a un destino, ¿sí? Pero se encuentra con algo. Mirá, ¿querés ver la foto de su esposa de dónde estaba? Ah, ahí vemos. Entonces, como decíamos, el conductor de un Uber encuentra a su esposa escondida en el baúl, como veíamos ahí, para espiarlo. O sea, hizo todo esto para espiarlo. Esto pasó en la Ciudad de México y bueno, este hombre compartió esto en las redes sociales, una fotografía de lo insólito, del insólito momento que le tocó vivir durante el trayecto. Así es como Cris Asturdillo contó a través de su página de Facebook que el chofer del auto en el que viajaba descubrió a su esposa en el baúl, como veíamos ahí, para poder espiarlo y saber qué es lo que hacía su mamá. Chan. No. Karina. Tremendo. Mirá la cara de la persona. Hay que ponerse ahí también, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Mirá cómo dice. Por mí se dice nada. La gente lo que va a hacer. Ahí en el baúl. Bueno, vamos a cambiar de tema. Volvemos a hablar de los animales, Karina. Bueno, ¿de quiénes? Una foto muy, pero muy particular, porque demoró muchísimo una dueña, Katia Smith, de unos 30 años, que es propietaria. Escucha esto, Karina. Yo sé que tenés muchos animales, no sé si tantos como ella. Ocho perros y nueve gatos. Muchísimos. Y pudo organizar un retrato colectivo de su familia, porque es su familia, obviamente. Ahí los vemos a todos. Mirá lo que es. 17 mascotos. Impresionante. Es como Nicole Neumann, más o menos. Bueno, esta foto demoró muchísimo en poder tomarla, porque imagínate que hasta que se quedaban quietos unos, los otros. Pero bueno, también rápidamente circuló por las redes sociales. Según Smith, no tuvo ninguna dificultad con los perros, que posaron obedientemente frente a la cámara. Pero los gatos se negaban rotundamente a participar de esta sesión, de esta foto familiar. Qué bueno. Lo que le debe haber costado también, porque son re inquietos. Mirá, yo tengo a mi gata y le quiero sacar una foto y estoy como Alf corriéndola. Pero bueno, a mí no me pasa con mi perrita, que es la Nalita, ¿no? Ella rápidamente se queda quieta con la sesión foto y... Y se queda ahí. Ah, qué bueno, bueno. Bueno, pero los gatos son más... Un poquito más desobedientes, ¿no? Sí, 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 más histéricos. Recordamos que nos pueden acompañar hasta las 17 horas. Estamos en vivo por la Televisión Pública Fueguina. Y también estamos a través de nuestro Facebook en vivo y también en la página web de la Televisión Pública Fueguina. También nos pueden ver a través de internet desde la página de la Televisión Pública Fueguina. Bien. Bueno, estas eran las redes entonces del día de hoy, pero tenemos mucho más invitados. Tenemos de todo para hoy, viernes, ¿sí? Y acordate de la consigna que tiene que ver con qué vas a hacer hoy, ¿no? Exactamente. ¿Qué planes tenés para esta noche? Contanos, etiqueta a la persona, compartí la publicación y podés participar de un sorteo de EF14 Almacén de Bebidas. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el iguepu se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él.